¿Qué tal mi gente? ¿Qué tal mi raza? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Ojalá que estén pasando un excelente día mi racita. El día de hoy, el día de hoy en Celaya, Guanajuato, tenemos cumbia tejana mi racita. El segundo día de este curso intensivo 2021 es en Celaya, Guanajuato. Clases de dos horas, ya te lo sabes, precio especial para los exalumnos. Además, público en general, pueden pagar también su visita por única clase. No importa, nada más quieres ir el día de hoy, quieres ir el próximo sábado o quieres ir el próximo sábado. Este curso intensivo es de cuatro sabaditos mi raza. Hace ocho días ya tuvimos la primer clase, hoy es la segunda y se va a poner, pero que muerde compadre. Ya lo sabes, el nivel, tú ya lo conoces. Sigue siendo puro Reco Boy, intégrate a nuestros grupos. Tenemos clases intersemanales, tenemos clases particulares, tenemos talleres intensivos, cursos de fines de semana. Un poquito de todo mi raza, el día de hoy es la segunda en Celaya, Guanajuato. Sigue siendo puro Reco Boy. Abrazo fuerte para todos y todas. Ánimo, no ha parado la cumbia. Puro Reco Boy.